¡Ozalón, cumbia, betón y su secrón! 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 Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero ¡Ozalón, cumbia, betón y su secrón! ¡Ozalón, cumbia, betón y su secrón! Yolanda, que por ti me muero Yolanda, que por ti me muero ¡Ozalón, cumbia, betón y su secrón! Yolanda, que por ti me muero ¡Ozalón, cumbia, betón y su secrón! ¡Ozalón, cumbia, betón y su secrón! ¡Ozalón, cumbia, betón y su secrón! Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, ay, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero ¡Fumbia! ¡Fumbia!